Uno de los pocos títulos que Jesús aceptó en vida fue el título de profeta. Solemos asociar la palabra profeta a aquel que conoce el futuro. Y ciertamente esa es una de las dimensiones de la profecía, como se nota por ejemplo en el texto del Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 21 de San Lucas. Pero si ahondamos más en la vida de los profetas y en la vocación de los profetas, nos damos cuenta que ellos tienen esa luz sobre el futuro porque tienen la luz de Dios para ver los acontecimientos del mundo. Por ejemplo, su cercanía a Dios, su proximidad con Dios, les regala una luz, una claridad para leer el pasado, para evaluar el presente y para decir que viene para el futuro. Todo parte de esa intimidad con Dios. Por supuesto, Jesucristo, el Hijo único de Dios, es el que verdaderamente tiene esa intimidad. Y por eso la mirada de Cristo goza de una profundidad, tiene una penetración que es sencillamente sobrecogedora. Por eso también el libro del Apocalipsis utiliza una imagen muy hermosa sobre Jesucristo. Él es aquel que puede abrir el libro, un libro que estaba escrito y que estaba sellado con siete sellos. Y el único que puede romper esos sellos y puede abrir ese libro, que es el libro que cuenta finalmente el desenlace de la historia humana, y el único que puede penetrar hasta allá, es Jesucristo. Esa clase de mirada profunda, sobre todo cuando abarca el conjunto de la historia humana, es lo propio del Apocalipsis, o si digo mejor, de los Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es la palabra que fue traducida al latín como revelatio, y a nuestro idioma sería la revelación. Un Apocalipsis es como el velo que se descubre un poco y que nos deja mirar algo del designio de Dios para con la humanidad. Algo de la verdad profunda que los poderes de este mundo pretenden mantener oculta. Por eso el lenguaje apocalíptico está lleno de simbolismos, porque de lo que se trata es de descubrir lo que está escondido, como el que descifra un enigma, como el que haya la clave secreta de una bóveda. Nosotros, acercándonos a la mirada de Cristo, encontramos su mirada profunda sobre la historia. Y lo que Él hace en el pasaje de hoy, es tomar un acontecimiento que era muy familiar para sus oyentes, de aquella época, es decir, el momento en el que Jerusalén fue avasallada, sitiada, destruida, arrasada, y sus habitantes fueron llevados al destierro. Y lo que hace Cristo es decirles, ¿se acuerdan de eso que pasó? ¿Se acuerdan de lo que vivimos en aquella época como pueblo? Eso es lo que viene. Es decir, el mismo endurecimiento en el pecado que, por ejemplo, el profeta Jeremías había denunciado, ese se está dando ahora, dice Jesús. La misma obstinación y desprecio a la palabra de Dios, se está dando ahora, dice Jesús. El mismo rechazo que recibió un Jeremías, porque era profeta de Dios, se está dando ahora, porque estamos rechazando el mensaje del Señor, y estamos rechazando a los que nos hablan con su verdadera palabra. Pero atención, así como en la época de Jeremías hubo falsos profetas, también en nuestra época hay falsos profetas. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con la certeza de que hay un Dios que conoce profundamente el secreto de nuestra historia. Nos quedamos con que hay que acercarse a Jesucristo para descubrir ese secreto en nuestra propia vida y en el conjunto de la vida de la humanidad. y nos quedamos sobre todo con que el camino de la obstinación que vivieron los del destierro allá con Jeremías o que vivieron los judíos en la destrucción del templo de Jerusalén es el camino que no queremos seguir. Hoy optamos por la obediencia, hoy optamos por la docilidad, hoy abrimos nuestro oído a la escucha y nuestro corazón al amor de Dios.